Muy bien, en nuestra tan gustada sección de Sayuando Con, tenemos el honor y el orgullo de tener a una compañera a trabajo, por supuesto, a Mónica Casamiquela. Realmente usted la ha visto, ¿verdad?, en los noticieros y se ha quedado impactado. Pues, mire yo que estoy de la par de ella, le puedo asegurar que ya sé por qué. Hasta sudando. Qué barbaridad. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Gerardo, gracias Gina, gracias a la producción también por permitirme compartir este espacio con todos ustedes. Mónica, es el rostro del noticiero estelar de Canal 6, tenemos años viéndola, una responsabilidad que tienes encima de hace muchos años, pero que lo haces con una facilidad, te has ganado el respeto, la confianza de todos los salvadoreños. Me decías, 21 años en la televisión, se dicen fáciles, pero no lo son. No, pero miren cómo se ve y díganme si ella nos tiene que dar el secreto de la juventud aquí, aquí en cámara. Yo te prometo que te lo voy a dar, te prometo. Excelente, Mónica. Bueno, nosotros queremos saber realmente de ti, no profesionalmente, ya sabemos que sos una gran profesional. Sí, profesionalmente ya la conocemos, así que... Pero, bueno, ¿cómo nace eso de la televisión? Bueno, yo te conozco desde el colegio. Yo sé, yo sé, eso estábamos hablando, de hecho, estábamos sacando las edades y los promedios con Gerardo y estábamos hablando de nuestros hijos, que el clásico, yo chiné a tu hija. Y sí, en efecto, pues, con Gerardo nos conocemos desde la época de colegio y conoce a mis hijos y todo, ya un par de décadas. Sí, atrás. Pero, ¿cómo nace eso de la televisión? A ver. Bueno, inicia con un casting, como creo que inicia, pues, hoy por hoy la mayoría de funciones cuando se dan ese tipo de situaciones. Yo ni siquiera me lo imaginaba, se abre un espacio, las cuestiones de la vida, que Dios te va poniendo y moviendo piensas, y de repente existía un casting para Cuatro Visión, y en ese entonces empiezo... Ya había una persona escogida en Cuatro Visión que iba a ser la presentadora, pero por algún motivo ya lo quiso. Vamos a hablar de algún año específico, ¿te acuerdas? Fue, eso fue en el 91, fue a principios del 91, enero más o menos. Ok. Entonces esa persona ya no pudo, por X, Y, Z motivos, y me prueben a la Mónica, pon, 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 entrenenla, respiración, locución, dicción, ta, 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 ta. Estás al aire, 5, 4, 3, 2, así fue. Así fue. Y de ahí, pues, la historia la hemos compartido, la hemos venido compartiendo a lo largo de estos más de 20 años con todos los televidentes, y para mí, pues, como lo digo siempre, Telecorporación es mi segundo hogar, y me siento como entrar a mi casa, literalmente. Así es, y es tu casa después de tanto tiempo, me imagino que te sientes cómoda, tienes compañeros que son como tu familia, que ves... Cuéntanos un poco de eso, de tu familia. Mónica, para los que no saben, es mamá de tres hijos, tiene dos varones y una niña preciosa que se parece mucho a ella. Cuéntanos cómo ha sido el compartir, el dividir el tiempo entre lo profesional, porque además eres empresaria y madre. Fíjate que, como siempre lo digo, mis hijos han crecido bajo, bajo Telecorporación, de alguna forma, porque... Acostumbrados. Acostumbrados, los tres. Inclusive tu veías, no sé si acuerdas cuando yo traía a mi hija... A tener un noticiero, a tener un noticiero, la traía chiquita. Ahí sentadita. Ahí sentadita, se queda ahí, se cae a mi hija. Pero creo que esa es una buena forma de poder incorporar a tus hijos y que se acostumbren a tu horario, ¿verdad? Sí, en efecto, mi casa, como tú lo dices, son cuatro hijos, son tres de mi vientre y uno de mi corazón, porque también tenemos al hijo de mi esposo. Diferentes edades, colores y sabores, porque ahí yo siento que, ¿cuándo voy a salir? Porque nunca salgo. Tengo una de 24 que ya trabaja, tengo una de 21 que está en segundo año de la universidad. Mi hijo menor está en séptimo grado, tiene 13 años y el de mi esposo tiene 11. Entonces tenemos ahí de todo. Una familia, pues, muy bendecida, llena de niños, de alegría, de sinsabores también, como todas las familias. Pero, pues, de la mano de Dios, ahí vamos caminando, librando cada día y súper felices. Excelente. Bueno, vamos al momento de las preguntas de hombres. ¡Uy, Dios mío! Eso no me dijeron. Así como tenés a todos, mirá a los detergentes. Están, nunca están así, jamás. Están platicando, están tomando café, los tenés sentados acá. No, mira, yo tuve la oportunidad de ver a Mónica el fin de semana en un café, en un centro comercial. Sí. Y yo me di cuenta hasta después, cuando nos saludamos, y realmente había muchos jóvenes que te estaban viendo. O sea, bueno, qué mujer más hermosa, qué mujer más bonita. Sí, sí, vos me habían visto, como me dicen. Ay, hasta el final te vi, por eso no te sabías. Dijo, joven. No, pero, 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 pues, sí. Él no entra ahí. ¿Cómo lidias con eso? O sea, realmente mucha gente de todas las áreas que te admira, ¿verdad? Que te admira, como tú te mantienes. Eso es obvio, nadie es ciego. ¿Y cómo te sentiste? Fíjate que primero que nada, yo creo que siempre hay que tener los pies en la tierra. Ahora, agradezco la admiración. Sí, hay gente que me admira y tal vez habrá gente que no le son muy simpática, porque aquí hay de todo. Siempre hay, por supuesto. Y yo siempre he tenido una filosofía, siempre va a haber, nunca le vas a poder caer bien a todo el mundo. No te forces por ser monedita de oro, porque jamás le vas a caer bien a todo el mundo. Entonces, la gente que me manifiesta su admiración, pues se la agradezco, siempre con humildad. Y que eso de las miradas y todo, yo ya no me doy ni cuenta, Gerardo. Realmente, yo no me doy ni cuenta. Cuando llegan y de repente en un centro comercial, mire, ¿me puedo tomar una foto? La otra vez andaba con mi hijo de 21 años, ¿me permite usted tomarme una foto con su mamá y mi hijo? Sí, dale. En el caso de tu hija, por ejemplo. Bueno, que a veces se confunde, amor. En el caso de mi hija, sí, a veces no le gusta que le digan, vos sos la hija de Mónica Casamérica. Sí, yo soy. ¿Y sos pariente de Mónica? Sí, es mi mamá. Entonces, llega un momento que quizás a ella se le vuelve como un poco fastidioso, pero yo creo que creció con eso. Ella está súper acostumbrada, súper, súper acostumbrada. Así es, sí conoce. Ahora, ¿qué te dicen ellos? ¿Alguna vez, en algún momento dijeron, ay, mami, no queremos que estés en la tele? ¿O se sentían incómodos? De hecho, el año que abandoné el noticiero por ir a fundar mi empresa, mi hijo de 21 años me dijo, ay, yo quiero que sigas, porque si no siento, voy a sentir como que ya no soy el hijo de Mónica Casamérica. Yo, entonces, imagínate, qué injusto. No, le digo, pero tengo que retirarme por esto y esto y esto. Pero sí, ellos se sienten orgullosos, a ellos les encanta que yo se retirara. Y son críticos de tu trabajo, te dicen, mami, hoy no me gustó lo que dijiste, mami, qué bien estuviste. Eso. No. Ay, los tengo bien sentenciados. Sí, te creo. No. De eso no te quiero preguntar. O sea, sabemos la faceta. Gina mencionó como mamá. Eso quiere llegar. La faceta como madre, como presentadora y como empresaria. Ahora, en la casa, ¿cómo es Mónica? O sea, ¿qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que tiene que haber en la casa? ¿Cuáles son las reglas? Mi peor defecto es la impaciencia. Siempre lo he dicho. Yo soy sumamente impaciente. Y todo lo que te conlleva la impaciencia vive en mí, tristemente. Ok. ¿Te molesta eso, tigrita? Si me molesta la impaciencia, las colas, los supermercados, el súper, los bancos, la gente lenta. Eso sí, no, 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 no soporto. En la casa soy súper estricta. Ok. Súper estricta a estas alturas todavía. Bueno, mi hijo me estaba reclamando esta vacación. Mira, si yo tengo 21 años, ¿cómo es posible que no me dejes en la costa del Sol hasta el domingo? No, porque usted todavía es un hijo de dominio y se va a venir conmigo el sábado de regreso. No, ese tipo de pleitos. Yo sí en la casa los tengo bastante controlados por la situación delincuencial que vive el país, porque soy mamá protectora, porque me gusta tener a mis polluelos así, abajo de mis alas, abrigados. Y sí, soy bastante controladora en ese sentido. Soy la clásica mamá que todavía se entiende con tareas, con entrega de notas, que mamá tengo que llevar tres libras de sal para hacer la alfombra de Semana Santa. Si él te pide permiso para ir a una casa, ¿le vas a hablar a los papás? Ah, sí, yo le hago. No, pero depende. ¿Se va a dormir? ¿No va a la casa del que está en el colegio o del 21? Del colegio, por ejemplo. Ah, no, no, no. No, es que el del colegio ni siquiera se va a dormir a ningún lado. Sale, ni siquiera sale. Hablemos del 21. Usualmente mis hijos no duermen fuera. Mis hijos regresan a su base, que es su casa. Uy, para las mejores novias, entonces. Es que ahorita no me las presento. Ay, soy Ima. Ay, soy Ima. Yo, eres celosa con tus hijos, varones. No, fíjate que una exnovia que tuvo mi hijo, todavía hasta la fecha somos amigas. Una exnovia. Una exnovia. Gracias a mí. Hoy somos mejores amigas. Hoy somos mejores amigas. Antes no. Antes no. Antes era, dice que era. No, no, realmente soy buena suave. Es que es la unidad que tú tengas. Sí, y sí soy controladora y creo que en algún momento eso se tiene que llegar a dosificar y va a llegar su momento. Pues porque el hijo abandona su casa, abandona su madre y hace una nueva vida y yo tendré que asumirlo en su momento. Pero mientras sean de que hoy sí, mañana no, sigue siendo propiedad mía. Perfecto. Así. Y en el caso de tu hija, sabemos que le gusta lo de la publicidad, obviamente. ¿Qué pasaría si usted dijera, mami, yo quiero ser como tú? Yo la apoyaría. Yo siempre apoyo a mis hijos, siempre y cuando sea una elección lógica, moral y sostenible. Sin embargo, a mi hija no le gusta nada. Ha hecho un par de comerciales, pero te dice en el casting, yo no voy a hablar. Un comercial que sea mudo. A mí no me pongan a hacer caras, ni facciones, ni gestos, solo que salga así como de... Y lo más que le saquen es una sonrisa, pero nada que sea abrir la boca. Así que ella se ha dedicado a hacer un par de comerciales y no le gusta en lo absoluto nada lo que es cámara. Si bien es cierto, como tú lo dices, está en el rubro de la publicidad, pero detrás de cámaras. Es una cuestión de un manejo de redes sociales y todo lo que está haciendo ahí ahorita. Mónica, hablando de redes sociales, yo te sigo y veo que de repente... Sí, nos seguimos mutuamente. Nos seguimos mutuamente, tiene buenos tweets. ¿Qué son las redes sociales para ti en ese momento? ¿Te sirve en tu carrera? No solo obviamente para mantenerte informada, pero ¿te comunicas con tus enviadores, con tu teleaudiencia a través del Twitter? Sí, definitivamente. A mí me encanta Twitter. Yo creo que es la pared que vino a botar esos grandes ladrillos que habían entre tu público y tú. Hay que saberlo manejar. Es un arma de doble filo. Tiene más beneficios para mí que muchas cosas en contra. Los beneficios, te puedes comunicar, te conocen otras facetas, puedes contestar, puedes tener interacción, puedes mantener a ese público más vivo. En contra, perdes un poco la privacidad, tenés que estar filtrando el tipo de tweets porque mucha gente se pasa la raya, gente que te pide, que quiere una foto aquí, que hay cosas que no lo vas a hacer, pero simplemente está la famosa tecla de unfollow, ¿verdad? Simplemente lo dejas de seguir. Yo he dejado de seguir a mucha gente. Algo que no me gusta, lo dejo de seguir. Hay que saberlo ocupar, pero me encanta, me encanta eso que ha vuelto el mundo como más comunicativo. Muy bien. ¿Alguna pasión de Mónica? ¿Algún entretenimiento que no sabemos nosotros? Algo que te relaje, que te distraiga, que te salga de la rutina. A mí me encanta la playa, me encanta broncearme, me encanta hacer ejercicio, me encantan los momentos con mi familia. O sea, eso es lo máximo. A mí me vas a encontrar un fin de semana siempre, o con mi esposo, o con mis hijos. Yo soy testigo, nos hemos encontrado muchas veces. Sí, Gerardo es testigo. O sea, a mí me encanta compartir en pareja la compañía de mi esposo como tal. Y deporte, lo básico, de vez en cuando salgo a correr y de repente leer un buen libro. Me llevé esta vacación un libro, que por cierto lo recomendé por Twitter. Y básicamente esas son mis pasiones, mi familia. Bueno, tienes una hermana que también se ha dedicado a esto de las comunicaciones, Mónica. Sí, también. Y sé que son muy unidas. Sí, sumamente. Sumamente unidas con mi hermana Lorena. Ella también ha estado, pues ambas crecimos en cuestiones periodísticas y de comunicación. Ahora ella se dedica a una compañía de relaciones públicas. Es la vicepresidenta de esa compañía. Y de alguna forma en lo que es la sombría comunicacional, estamos como en la misma sintonía. Y nos llevamos muy, muy bien con mi hermana. ¿Hay algo que te haya quedado pendiente en la vida de hacer? Es que siempre hay cosas pendientes. Es que siempre hay cosas pendientes. ¿La próxima que quisieras hacer? Uy. Ya me la pusiste. ¿Por ejemplo, tirarte un paracaídas? No, jamás. Jamás. Todo lo que sean alturas, bucear, peligro de vida. No, 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 no. No, ese tipo de cosas así. Extreme Sports, creo que no me ha quedado nada pendiente. Porque nunca lo he tenido. ¿Algún viaje, un lugar que a ti te parezca mágico? Sí, o sea, yo quiero recorrer el mundo. Yo quiero ir a las Maldivas. Toda la zona de Pacífico Sur también la quiero recorrer algún día. ¿Y por qué no decirlo? ¿Hay ofertas en Corea del Sur y Corea del Norte? Sí, podemos ir, es cierto. Hay dos por uno que están conectados. Sin regreso. Sin regreso. Primero en cada la Corea del Norte. Sí, y después Corea del Norte. Bueno, Mónica, realmente conocerte desde otra faceta, más íntima, más familiar, realmente para muchas personas, realmente va a ser una sorpresa y agradable. Por supuesto, al fin pudieron conocer a Mónica, tal vez en otro estilo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, qué gusto. No había estado en este programa, pero hace ya varios años, cuando todavía no habían hecho lo del nuevo set y todo. Así que, qué alegre que me invitaran a compartir esta mañana con ustedes y a las órdenes cuando quieran. Ya saben que cuenta conmigo. Perfecto. Un gusto tenerte aquí, un ejemplo de mujer en todo sentido. Yo creo que es bien importante para muchas mujeres que te ven el saber que además de ser profesional, eres madre, eres esposa, tienes las mismas vivencias que muchas otras mujeres. Yo creo que hay personas que piensan que porque uno está en la televisión de pronto tiene una vida más fácil o que no tiene las mismas tristezas o privilegios y todos somos seres humanos y tenemos esas vivencias. Exacto. Y qué bonito que la gente te conozca así, que vean que eres de carne y hueso y tienes un buen día, un mal día, un carácter fuerte, que regañas a tus hijos, que entienden que tú vives eso también. Sí, no, eso es súper importante porque muchas veces se crea ese estigma de todos los que estamos detrás de las cámaras y básicamente somos los mismos seres humanos con los mismos defectos, con las mismas virtudes, con las mismas lágrimas que derramamos, con las mismas alegrías que compartimos con nuestros seres queridos y somos de carne y hueso y frágiles como tú bien lo dices. Entonces aquí estamos en la vida, luchando de la mano de Dios cada día y cuando me decís que cuál es el secreto de la felicidad, yo te digo es ese, estar en paz con Dios. Ayer me encontré a una señora a la salida del supermercado y llega y me dice, le di una aura rara, aquí está mi tarjeta. Y entonces le digo, señora, yo no creo en eso, la verdad que la luz que me ve irradiar es porque es la luz que tengo a Dios en mi corazón y esa es la única aura que usted puede ver. Así que muchas gracias, tenga su tarjeta de regreso. Ese es el secreto de la felicidad. Creo que estar en equilibrio con Dios y lo demás. Y ser feliz con lo que uno tiene. Y lo demás, Dios te lo va a ir dando en el día a día. Así que eso creo yo que es el secreto de estar en paz y de lo bueno o malo que puedan ver irradiar en esta servidora. Excelente, Mónica, muchísimas gracias. Gracias. Espero que no sea la última vez. Espero que disfrutes tú. Hoy sí vamos a ver conmigo. Hoy sí me puedo tomar el café. Hasta el final yo las agarré, yo las agarré y las peleé hoy la mañana. Son del jardín, de Gerardo, todo eso. Gracias.